... Damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV a María José Cepas. María José, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir a vernos María José, que sabemos lo difícil que es encontrar ese hueco para seguir apelando a esa humanidad, a esa conciencia y continuar con la lucha. Sí, la verdad es que yo tenía también ganas de venir, pero me resulta muy complicado. Yo vivo fuera y el tema del trabajo, en fin, que es un poco complicado y hay que aprovechar los días festivos a poco poder venir, la verdad. María José Cepas, hasta hace poco presidenta de la Asociación SOS Bebés Robados de Córdoba. Ahora te presentamos como víctima porque, aunque haya terminado ese periodo de responsabilidad dentro de la asociación, como decíamos, ese combate contra el tiempo, esa búsqueda, no lo ha hecho en absoluto. Pues no, por desgracia. Ahora, propiamente, somos víctimas de un caso de haber robado. Como ya sabéis, pues bueno, abrimos tumbas y nos hemos encontrado con que mi hermano allí no está. Efectivamente, hablaremos, además, por supuesto, de ese hermano todavía buscando, estamos su paradero ansiando posibilitar ese reencuentro y, como siempre decimos, no solo hablamos del reencuentro, sino también de la necesaria reparación moral a tantísimas víctimas de este tipo de casos. Sí, bueno, nosotros, yo os lo digo, yo buscaré a mi hermano hasta el último aliento de vida que me quede. Así, con ese ímpetu que es el que ha permitido que se reabriera el caso y que ha posibilitado que realmente estemos hoy aquí y siga sosteniendo ese cartel con, además, ese mensaje de ánimo, ¿no? Vamos, Andrés, los gemelos podemos, los sentimos. Nosotros, además, vamos a hablar hoy nuevamente, ¿verdad?, de un caso de gemelos y es que estamos, María José, buscando a Rafa. Sí, buscando a Rafa. Y además lo estamos buscando aquí, en Córdoba. Sí, sí. Hace unas dos semanas tuvo que estar en Mediamar. ¿Vale? Rafa está en Córdoba. Y, bueno, pues, nos gustaría encontrarlo. Tremendo ese momento en el que el hermano, pues, se encuentra, ¿no?, con esa imagen, ¿no? Sí, bueno, no se encontró directamente con él, pero sí vio una imagen de Rafa. Se puso malo. Claro, pero literalmente. No, 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 su mujer, que estuve hablando con ella el jueves, me dice, Pepa, que mi marido está en estado de shock. Pero, bueno, poco a poco. Es decir, las cosas, todo tiene que venir y todo será como tenga que ser y como Dios quiera. Estamos viendo ahí, precisamente, esas imágenes para, bueno, pues, cualquier persona que nos esté viendo de entre nuestros televidentes, nuestros espectadores, que estamos iniciando, además, ¿verdad?, dando los primeros pasos en un camino que tú ya sabes que es muy, 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 muy complicado. Sí, sí. Además, cuando Isma, que es su mujer, me llamó, le dije, pues, es perfecto, porque en luna voy a Procono y estoy segura que ellos, pues, porque a lo largo de todos estos años, pues, vosotros siempre vais a colaborar con nosotros y es la ocasión perfecta, es la ocasión. Claro que sí. Bueno, pues, por nuestra parte, seguimos viendo estas imágenes. Siempre vamos a estar ahí para intentar enmendar, pues, como decíamos, ese delito auténtico, ese verdadero crimen que supone, pues, apartar a un recién nacido de su familia y que, como comentábamos antes de entrar en directo, tiene tantísimos damnificados, ¿no?, empezando por la persona directamente, su familia y también esa familia adoptiva, que en la mayoría de los casos desconoce los procedimientos y los oscuros y sucios trámites, ¿no?, que le han llevado a ser padres de esa criatura. Bueno, el tema es ese, enmendar, ya es complicado enmendar tanto dolor y tanto sufrimiento. Es súper duro, muy difícil, pero por lo menos vamos a intentar solucionar. Claro que sí, claro que sí. Por eso la actualidad nos sigue proveyendo de buenas noticias. En este caso, nos vamos hasta la tacita de plata por las declaraciones que hacía Europa Press el abogado de SOS Bebés Robados de Cádiz, Alberto Priam, anunciando que no más de un mes tendrá lugar lo que él ha definido como última oportunidad el inicio de esas poco más de 50 exhumaciones solicitadas por la organización en las sepulturas del gaditano cementerio de San José tras el derribo de las cuarteladas. Las solicitudes se presentaron a mediados de 2013, María José, año en el que también se firmaba ese convenio, por el cual el ayuntamiento se comprometía a la gratuidad de estas intervenciones demandadas a los tres meses siguientes de la clausura del Campo Santo. ¿Puede sentar esto un precedente, puede ser el principio de esa también apelación ya histórica por parte del movimiento de que las corporaciones y las administraciones realmente se impliquen? Claro que sí, si es que ese es el tema. Charis, mi querida Charis, que es la presidenta de Cádiz, que yo esa mujer la tengo por bandera, la adoro, la quiero, la admiro, además cada vez que voy a Cádiz, que voy no mucho, pero bueno, de vez en cuando, intento verla, intento abrazarla, intento darle besos, porque la verdad que me carga de energía, ella ha sido la que siempre nos ha estado guiando, la que siempre ha estado ahí, de hecho nuestro abogado es Alberto, y ella ha sido la que habló con Alberto, bueno y Alberto es maravilloso, además viene mucho a Córdoba, tiene despacho aquí, y son un icono, y luego en Cádiz pues la verdad que el ayuntamiento se ha aburrido mucho, ha sido muy solidario, tanto en San Fernando como en Cádiz, y ha de agradecer, es decir, es que muchas veces nos equivocamos, pensamos, es que una exhumación, el gobierno va a asumir un gasto, vamos a ver señores, seamos realistas, los funcionarios del cementerio son funcionarios públicos, las exhumaciones las hace toxicología, que también es un organismo público, que pagamos todos los españoles, que se supone que están al servicio de la sociedad, vamos a utilizar los recursos, vamos a ser un poco coherentes, vamos a ayudar a las víctimas, vamos a ayudar a la gente, si es muy sencillo, solamente hace falta un poco de buena voluntad. Efectivamente, y además una buena muestra, precisamente ya que hablas de buena voluntad, y otra buena nueva, y que nos habla además de esa progresiva concienciación de la ciudadanía, es el ofrecimiento que hacía la UD, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, pues se realizaba tanto a los SOS BB robados de Madrid, como a Nadir, a cualquier organización que esté implicada en esta causa, su colaboración en la investigación, dentro de un protocolo, además experimental, que han diseñado expresamente, y es que toda ayuda es poca, María José, sobre todo, en un camino, como decíamos, en una travesía tan larga, tan complicada, y en la que hay que tener en cuenta tantos factores. Sí, vamos a ver, a mí me han mandado el acta, que además la tengo aquí, Carmen Pastor, que era la inspectora jefe de la UD, una serie de representantes, también de la UD, fue Maricruz Rodríguez, representación de la UD, es que desde aquí aprovecho para darle un beso, porque sé que está viendo la entrevista, se queda para ver, y también es una mujer súper luchadora, que busca a su hijo, es increíble, fue también Guillermo Peña, que es el abogado de SOS BB robados en Madrid, que también es maravilloso y estupendo, cuando fue lo del tema de Inés Madrigal, tuve la gran suerte de poder comer y almorzar con él, estuvimos hablando mucho, que la verdad es que también es un apoyo increíble, ese hombre, más que abogado, es persona humana, y bueno, además es súper responsable con la causa, y lucha como el que más. Bueno, y estuvieron contando, bueno, pues un poco preguntó Carmen Pastor, que cómo iba el protocolo, cómo íbamos los casos, que si teníamos aproximadamente el número exacto de casos, bueno, pues se explicó un poco, entonces, bueno, se dijo, pero cómo es posible que la policía no sepa las denuncias que hay en fiscalía, es decir, es que eso no lo tenemos por qué tener en las asociaciones, que eso ya lo deberían de saber ellos, entonces dijeron que bueno, que en fiscalía la verdad que el procedimiento era súper lento, y que bueno, que lo que ya se ve de manera directa. De Córdoba a la UDEF, se han mandado 11 casos, porque deben de estar archivados en fiscalía, bueno, en fiscalía, o en juzgado, o cuando se han hecho alguna denuncia, en comisaría, hemos mandado 11 casos, que son de los pocos casos que hemos denunciado en fiscalía, porque ya vimos que era una tontería denunciar, porque no nos hacían caso, y porque se lo hemos mandado principalmente, porque se repiten, una serie, en especial, un médico, y bueno, que investiguen a ver, porque aquí no han cerrado las puertas, en Córdoba, el tema de las investigaciones, ya tú lo sabes, si lo hemos dicho aquí muchísimas veces, documentación no hay, archivos perdidos, no tenemos por donde tirar, porque si es que no hay ni historiales clínicos, ¿a dónde vamos? Si no nos dicen dónde están enterrados los niños, porque están en fosa como un sí, señoras, pero ¿dónde están enterrados? En una fosa como un sí, pero dime el sitio, ¿dónde? Que yo pueda, aunque sea, llevar una margarita, nada, no sabemos nada, el tema del cementerio en Córdoba, muy mal, muy mal, pero bueno, ya está. Es una de las partes claves de este proceso, evidentemente. Como me dijeron una vez, cuando haya un río, bañate. Y nosotros estamos en ello, donde podamos bañarnos, donde podamos tirar, ahí vamos a ir. Seguro, seguro. Claro, para que vea la luz, como decía el sociólogo Francisco Tena, esos niños invisibles, desde el cuarto oscuro, y hay que aquí hacer pedagogía también, ya que hablamos de la importancia de esa memoria histórica, que en este caso, evidentemente, también nos trae, pues el recuerdo, no estamos tan lejos, de aquellos años, con el final de la Guardia de la Guerra Civil, perdón, venía el inicio, pues, de todo ese proceso, que llega hasta bien entrada, la década de los 90. Han cambiado mucho las motivaciones, y bien en su día, Vallejo Nájera, pues, movió cielo y tierra, ¿no?, y con esas, pues, aportaciones que hizo, planteando, que aquellas reclusas, de las brigadas internacionales de Málaga, eran débiles mentales, y por tanto, no podían mantener la custodia de sus hijos, pues, con el paso de los años y de las décadas, entramos, en el tiempo ya más reciente, de unos 30 años a esta parte, en lo que debemos considerar y definir, auténticamente como un negocio, ¿no?, de motivaciones políticas a económicas, simplemente. Desde que empezaron en la cárcel, que yo, bueno, no tenía mucha idea de ese tema, ¿no?, el tema de las pelonas, que fue cuando empezó el tema de los bebés robados, que era por una motivación política, hasta que nosotros no somos memoria histórica, que nosotros somos memoria actual, que es que el último caso que tenemos es del año 2003, que la madre está buscando, es que es muy fuerte, es decir, que no estamos hablando de memoria histórica, Estamos hablando de menores todavía, incluso. Que es que estamos hablando, claro, y que el problema es que tampoco dan solución ninguna, que lo único que hacen es ponerte trabas, que lo único que hacen, si no hay una facultad, vamos a ser claros, vamos a abrir archivos, vamos, es que las familias están totalmente indefensas, ante esto, entonces, vamos a luchar, vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar, es decir, y el otro día me decían, Pepa, es que, y si ahora el juez, pues te archiva, y si ahora qué pasa, no pasa nada, yo ya me estoy preparando inglés, si me tengo que ir a hablar a la ONU, esta que está aquí se va a la ONU, donde haga falta, pero nosotros vamos a saber la verdad, tenemos que saber dónde están nuestros bebés, porque no es una mera sospecha, que nosotros cuando empezamos dijimos, señores, nosotros queremos saber la verdad, que hay niños que se mueren al nacer, y eso es una realidad, es decir, no porque un niño se muere, ya es un niño robado, no, vamos a investigar, queremos investigar, darnos los medios, y si no hay nada que tapar, y no hay nada que ocultar, pues aquí nos quedamos, pero como se ha demostrado, es que hay niños robados, aunque no lo quieran reconocer, hay madres que le han robado a su hijo, es decir, yo muchas veces el sábado este, que fue la última vez que me lo planteé, es que yo no me puedo imaginar, el dolor que puede tener una madre, al saber, o al presentir que a su hijo se lo han robado, es que las madres no están locas, que es que le han robado a su hijo, y es yo, y estoy hecha un trapito, que me tienen que coger con pinzas, y no es mi hija, ni es mi hijo, que es mi hermano, y yo me rompo por dentro, ¿cómo no pueden estar esas madres? Es que nadie se puede poner en el lugar de las madres, porque además es que no hay que olvidar, que durante estos últimos años, las madres han sido tachadas como locas, anda cállate que estás locas, anda, ¿cómo te van a robar al bebé? Pues sí, pues sí, ahí tenemos el caso de María Luisa Torres, con Sol María, y tenemos el caso de Inés Pérez, que es que es increíble, es que en el careo, vamos con el doctor Vela, decía que Inés estaba mintiendo, que Inés Pérez estaba mintiendo, y se ha demostrado por un reportaje de unos reporteros franceses, que el que mentía era él, y no pasa nada, y no se hace nada, ¿dónde vamos a llegar? ¿a qué país vamos a llegar? ¿a qué justicia vamos a llegar? ¿qué estamos esperando? ¿qué hacemos? Se van dando pasos, pero se requieren, ¿no? Otros más grandes, o de una manera más acelerada, ya el año pasado, nos encontrábamos con esa propuesta, por parte del gobierno andaluz, de elaborar ese borrador, que permitiera incluir esta causa, y que fuera, por tanto, amparada bajo la ley de la memoria democrática, pero está claro que este solo es el inicio, porque lo que estamos viendo, a lo que estamos asistiendo, a pesar de esos, bueno, 300.000 casos, por poner un número que ya hemos excedido de sobra, es a la punta del ICDF, ¿no? ¿Te acuerdas de una entrevista que hicimos, que estuvimos hablando, cuando el ministro Gallardón dijo, y dijiste tú precisamente, un brindis al sol, y te dije yo, sí, un brindis al sol, pues esto sigue ocurriendo, es decir, dicen, 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 pero ¿dónde están los resultados? ¿qué están haciendo? ¿qué hacen engañándonos a las víctimas? Yo es que paso eso muy, que no, que a mí no me cuenten historias, yo quiero resultados, como hay resultados en todo, no, ya está bien, ya está bien, tienen que actuar, y tienen que actuar, y siempre hemos dicho que haremos jueces valientes, que no tengan miedo, que digan la verdad, que investiguen, y que no sean coartados, porque no olvidemos que hay muchas presiones, entonces, necesitamos jueces valientes, esperemos, esperemos que eso sea así. Claro, porque la realidad es, pues, esa respuesta, que os encontráis, las familias, cuando acudir realmente, a las administraciones, a decir, oye, que esto está pasando, y denunciáis un caso, de todas maneras, la asociación, para hacer, pues, lo menos doloroso posible, el proceso, y que contemos con toda la información, que podamos tener, nos ofrece, nos da un poco las pautas, ¿no? Las directrices, las vamos a encontrar, en esa página web, de la asociación, de ayuda a las víctimas, de detención ilegal, de recién nacidos, y usurpación de la identidad, porque no debemos proceder, de la misma manera, ¿no? En función, de que seamos padres, hermanos, como decías, o hijos, que estemos buscando, a ese miembro de nuestra familia perdido, o que seamos nosotros mismos, los que dudemos, de nuestra propia identidad. Claro, es que es muy complicado, porque ahora dices, adopciones irregulares, bebé robado, adopción legal, es que te pierdes, y Paloma el otro día, en el Facebook, decía, pero yo qué soy, qué soy yo, si inclusive yo estoy inscrita como hijo falso, qué soy yo, y yo le decía, Paloma, pasa, tú eres tú, qué más da, que diga lo que quiera, si son títulos que ponen, pasa que es doloroso, es muy complicado, quién soy yo, y que luego estamos hablando, de que por suerte o por desgracia, todos tenemos una genética, todos tenemos una genética, y unos antecedentes genéticos, y vas al médico, y te dicen, antecedentes genéticos, vale, no tengo, es que no sé lo que soy, fuerte, es fuerte, Inés Madrigal, que bueno, que la quiero muchísimo, ella siempre dice eso, Pepa, yo, mi madre es mi madre, bueno, ya quisieran todas las mujeres ser como Inés, espera, pero yo quiero saber quién es mi madre, yo quiero saber quiénes son mis hermanos, yo quiero tener un hermano, o una hermana, como sois vosotros, ¿no?, que, quiero saber, y es normal. Claro, porque lo que para muchos empieza siendo, una sospecha, pues, para otros, comienza a lo mejor de la manera más anecdótica, ¿no?, de repente, conocemos, ¿no?, algo parte de un dato, de nuestro pasado familiar, y llegamos a la conclusión de que quizá estemos en el lugar equivocado. Sí, sí, mi hermano Andrés, sufre mucho con eso, claro, porque él dice, es que podía haber sido yo, es que yo podía haber sido, y es verdad, en vez de Juan Ignacio podía haber sido él, su suerte fue, pues, que nació segundo, y que pesaba un poco menos, y era un poquito más pequeño, si no, pues, también me lo podrían haber quitado. Claro, porque, por supuesto, esto, como decíamos antes, con todo el respeto para esos padres que acogen a una criatura, pensando además, como se les ha dicho, porque a partir de los años 50 ya se estandariza, ¿no?, el concepto del bebé muerto, bueno, pues, a esos padres les llega una información totalmente deformada, de la realidad, de que este niño no tiene quien sea a cargo de él, y la inmensa mayoría simplemente, pues, quieren dar un hogar, ¿no?, a una persona que además lo necesita, ¿no?, y esta persona que descubre, de repente, que sus padres adoptivos, o sea, sus padres no son biológicos, no es que quiera, pues, apartarse de ellos, porque también, como dices tú, también son mis padres, pero tengo derecho a conocer mi verdad, es que el ruso es el cariño, claro, y esas personas han sido todo para ti, y sin embargo, a lo mejor en algún otro punto, no en muchas ocasiones quizá tan alejado, pues, haya una familia que tenga todavía abierta esa herida y que te esté esperando, claro, es que, a ver, nosotros siempre, yo siempre lo hemos dicho, nosotros no queremos robarle la vida a Juan Ignacio, a Juan Ignacio le robaron una vez su vida, y no vamos a ser nosotros los que llegamos a decirle, oye tú, que eres mi hermano, pues no, él ya tiene su vida y tendrá a sus padres, me imagino que es lo que robamos muchísimo, y tendrá a sus hermanos, pero, nosotros estamos aquí. Claro, seguramente que, que rías si supiera, porque no sabemos, de momento, no sabemos nada, pero, desde luego, esa exhumación que, por supuesto, teníais que ya que realizar, como dijiste ya en su momento, al final, nosotros las familias, tenemos que dar el paso y hacerlo por cuenta propia, ¿no? Sí. Os encontrabais, pues, con algo, bien distinto, ¿verdad? Con, con una niña, y además, con un ADN, evidentemente, incompatible y diferente al de la familia. Al de mi madre, al de mi hermano, sí. Fue el 4 de septiembre, lo ha exhumado Jaume, de un laboratorio de Lleida, y, bueno, el, el momento fue, un poco, emocionante, pero a la vez, tranquilizado, que luego después, se cambió las tornas. Se abrió la tumba, con todos los procedimientos legales que se podía, todo se ha grabado en vídeo, se ha hecho fotos, todo. Entonces, cuando abrieron la tumba, el cuerpo estaba en muy mal estado, estaba muy deteriorado, estaba enterrado en unas condiciones que no eran las correctas, porque estaba muy a la superficie, eso no debe de ser así. Además, según Jaume, que bueno, me imagino que luego después, si lo llaman a declarar, pues, lo contará. Tiene que, según la ley de enterramiento, tiene que estar a unos tantos metros de profundidad. En este caso, no lo estaba. La caja estaba, increíblemente, por fuera, en muy buenas condiciones, y, sin embargo, dentro, estaba en muy malas condiciones. De hecho, había muchas gasas, que yo ya sabía que debería de haber gasas, porque yo sabía que lo que nos dieron, estaban muertos en gasas y en algodones, y lo metieron en una cajita, y cuando empezó a quitar gasas, porque él quería que yo me acercara, yo decía, porque me imaginaba la imagen de Huelva, la imagen que yo, muchas veces, que había dicho, que estaba el cuerpo momificado, y dije, como yo veo a mi hermano momificado, yo me caigo dentro, es decir, me muero allí del susto, y no quería, pero Jaume me dijo que tenía que estar, porque tenía que verlo. Y empezaron a quitar gasas, y no se veía nada, y digo, ay Dios mío, que no está. Entré un momento en crisis, pero luego ya después había una cosa, y ya me quedé un poco más tranquila, entonces yo dije, pues nada, ya podemos descansar, porque mi hermano está dentro. Un testigo que iba, que era amigo de mi hermano, fue el que comentó, veamos, es Jaume, y cómo es posible, que la caja por fuera, esté en tan buenas condiciones, y por dentro, esté tan deteriorada. Entonces, dijo Jaume, no sé, es algo que tendremos que analizar, y que tendremos que ver, y bueno. Y ahí como que se despertó un poco de duda, pero, como que ya dijimos, vamos a descansar, ya por fin vamos a descansar. El niño está enterrado allí, descansamos, y se acabó. Porque es tremendo el momento, ¿no? Uno por un lado, pues ansía que la historia no termine, que realmente sea posible el reencuentro, pero por otro quiere cerrar la herida, ¿no? Claro. Nosotros queríamos descansar. Terminar con esto, decir, esto era una mera sospecha, un error administrativo, porque hay una documentación que no concuerda, y esto será un error administrativo, y descansamos ya de una vez. Porque además a tu madre, ni siquiera en su momento se le facilita, ¿no? Ese documento, del registro. Bueno, mi hermano sí está registrado. Sí, pero de... Pero en el hospital solamente ingresó un bebé. Claro. ¿Os acordáis que vinimos a contar la prueba para reabrir el juzgado, que luego nos volvieron a archivar? Pues, entonces era un poco así. Pero, bueno, al cabo de los dos meses, los viernes eran temibles en mi casa, porque el viernes ya me hablaba conmigo y me decía más o menos cómo iba la historia. Y me dice María José, porque primero intentaron sacar ADN de unos huesos, y no sacaban nada porque estaban muy mal estados. Y ella me dijo, María José, aquí ya vamos a tener que tomar una determinación, voy a analizar otro hueso, y si aquí no sale nada, pues tenemos que concluir que no hay ADN. Y me dijo ese viernes, pues María José, el ADN que ha salido es de una niña, que no tiene nada que ver ni con tu madre ni con tu hermano, pero no digan nada, cállate, no digan nada, porque si esto es así, es un bombazo, que hay que llevar a toxicología y tenemos que confirmarlo, no digan nada. Pues yo, obediente, ni a mi hermano Andrés le pude decir nada. Bueno, solamente se lo dije a mi pareja, porque evidentemente, claro, yo era una mareja que venía y que venía. necesitabas compartir eso. Muy mal, yo me puse muy mal, de hecho, bueno, pues tuve que ir al médico, me ataqué la ansiedad, porque es que mi hermano no estaba allí y yo tenía que compartirlo, tenía que decirlo de alguna manera. Claro. Entonces ya no pude más y llamé a mi hermano Andrés y le dije a Andrés, mira qué pasa esto, que yo no puedo más, que me estoy muriendo a chorro. Entonces me dijo mi hermano, ya está. Si yo lo sabía, si yo sabía, eso fue la palabra de mi hermano, si yo ya lo sabía. Claro, la confirmación. Claro, yo le dije, perdona a mí por no haberte creído, por no haberte a lo mejor apoyado, teníamos que haber empezado antes. Es que yo tenía que haber mirado dentro, si yo siempre lo dije, si hubiéramos mirado dentro, si yo lo hubiera visto, tal vez no hubiéramos tenido que llegar aquí, pero bueno, ya está así. Total, que mi hermano habló con Jaume y el 18 de noviembre pues confirmó lo que ya había. Llamé a Charis, le dije, Charis, estaba en Valladolid, en un encuentro, estaba trabajando en Valladolid. Dije, Charis, lo que teníamos, madre, se ha hecho realidad. Ese no es mi hermano, así que tengo que buscarlo, con más hincoepe que antes. Me dijo, no te preocupes, hablé con Enrique Vila y le dije lo que había y me dijo, tú no te preocupes que yo te llevo el caso. Pero claro, yo en Enrique confío plenamente, pero Enrique viene en Valencia y ya es de Cádiz aquí y ya a Alberto el pobre ya le cuesta, pues de Valencia pues más todavía, ¿no? entonces pues ya Alberto cogió el caso y me dijo, esto aquí hay que, porque el fiscal, bueno, evidentemente nos pusimos en contacto con el fiscal, el fiscal dijo que no, que no veía, además, bueno, no voy a hacer ningún tema, vamos, ningún comentario sobre este tema, esta es la declaración en prensa, cada uno sabrá cómo ha actuado y bueno, la cuestión es que el mismo día que mis hermanos cumplieron 28 años, el juez Rodríguez Lain reabrió el caso y bajo secreto sumarial y poco más y aquí estamos, buscando. Efectivamente, y por ese motivo, ¿verdad?, ese secreto de sumario es toda la información que de momento podemos comentar y que hemos podido obtener, pero la travesía continúa, ¿no?, ese viaje que hacéis, eso sí, unidísimos en familia y bueno, y ahora más que nunca sabiendo, ¿no?, que esa sombra era una realidad y llamando a vuestro hermano por su nombre, ¿verdad? Sí, sí, bueno, vosotros lo sabéis, pero bueno, lo recuerdo. Cuando mi hermano Juan Ignacio nació, supuestamente nació malito, una monja se lo llevó a bautizar y le puso el nombre de Jesús porque era una época muy cercana a la Navidad, ¿no?, claro. Entonces nosotros siempre hemos llamado a Jesús, menos mi hermano Andrés, mi hermano Andrés siempre ha dicho Juan Ignacio, yo le he dicho Jesús, siempre Jesús, pero desde el mismísimo momento que mi hermano no estaba en esa tumba, mi hermano para mí es Juan Ignacio. y ya digo, hasta el último aliento de vida que a mí me quede, yo lo voy a buscar, luego ya que sea lo que Dios quiera, pero yo lo voy a buscar y mi hermano Andrés, por supuesto. Yo le digo, Andrés, tú no sientas nada, tú no vas a decirlo, nadie te dice nada, no tienes ningún, me dice Manita, ojalá. Claro. Él tiene angustia, él tiene mucha angustia, mucha, muchísima, no me quiero ni imaginarlo porque tiene que estar pasando. Claro que sí. Pero bueno, nacían, bueno, pues justamente dos años antes de que la protección de menores en nuestro país cambiara con documentos de la trascendencia de la ley de adopción 11.1987. A partir de ahí, cierto es que hemos ido caminando hacia esa máxima protección del menor, aunque como dices, se siguen sucediendo los casos y esa base de datos no deja de crecer. O sea que algo tiene que estar fallando en ese sistema. ¿Qué pasó hace un mes y pico en el País Vasco en un hospital? Una mujer entró e intentó robar a un bebé. Sí, que no nos olvidemos. Por desgracia, ¿eh? Claro. Por desgracia. Yo entiendo que hay familias que no pueden acceder a tener niños por problemas genéticos o por lo que sea. Pero hay muchos niños que están esperando ser adoptados. Claro, y hay muchos niños que están esperando ser adoptados, es decir, que no tiene nada que ver. Claro, en España y fuera de España. Sí, sí, en todos lados y hay que proteger al bebé, pero no arrancarle de las entrañas a una madre a su hijo. Estamos hablando de cosas muy diferentes, muy diferentes. Yo tengo una amiga que tiene un hijo adoptado y que ha adoptado y que a ese niño no le falta ni gloria bendita porque tiene a su madre y a su madre. Y ese niño había que protegerlo porque vivía en una situación muy mala. Pero a ese niño hay que protegerlo, no al hijo de otra madre. Claro, efectivamente. Y por eso seguimos buscando a Juan Ignacio y hoy pues también pedimos ayuda para encontrar a Rafa. A Rafa, sí. Así que si mis compañeros nos pueden volver a poner esas imágenes para que las personas que nos están viendo pues se queden con esa instantánea y realmente puedan llamarnos. Bueno, ese es Andrés, ese es mi hermano. Ese es Andrés, efectivamente. Ese es Andrés. Ahí veremos a Rafa, a S957-94011. También, por supuesto, si lo prefieren pueden acudir directamente al contacto vía internet. Gracias a la red de redes estamos permanentemente conectados con todas las personas que quieran aportar alguna información. Rafa debe ser muy parecido a la imagen de esa foto. Claro. Rafa está en Córdoba, vive en Córdoba, entonces ya es decisión suya si quiere aparecer o no, pero hay gente que lo está buscando. Muy bien, bueno, pues nos quedamos con ese mensaje y esa puerta abierta a la esperanza también en vuestro caso, María José. De verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotras porque siempre estáis apoyándonos y es verdad y vuestro apoyo también por las redes sociales porque siempre se reciben vuestros mensajes y se agradecen, se agradecen mucho. Pues nada, para ello estamos y os esperamos de verdad que de corazón que deseamos que dentro de poco podamos dar esa noticia que no es una noticia, no es una buena noticia, como he dicho al principio, es la noticia, ¿verdad? Ojalá pudiéramos estar aquí los tres y bueno, por lo menos los dos, que estén los dos. Claro que sí. Que será ese día cuando se haga justicia, cuando mis hermanos se miren a los ojos. Pues esperando de verdad como agua de mayo a que ese día llegue. María José, gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Te esperamos cuando lo necesitéis, cuando sea posible, os estamos esperando. Muchas gracias. Muchas gracias.